¡Un saludo chicos! Soy Gaby y bienvenidos al Domingo de Emblemas. Y hoy vamos a hacer a Kenny de South Park. Acompáñenme a hacerlo. Muy bien chicos, empecemos a hacer a Kenny, pero este Kenny va a ser especial, no va a ser el típico Kenny. Empezamos con un círculo, el círculo lo extendemos un poco, ahí más o menos, ahí. Le ponemos de color, este, cafecito, cafecito, sí. Lo bloqueamos, duplicamos, lo hacemos un poquito más pequeño y lo ponemos de color naranja. Naranja, que naranja chillón. Sí, creo que es ese, ¿verdad chicos? Sí. Lo bloqueamos, la duplicamos de nuevo, lo hacemos un poquito más pequeño, lo ponemos en color negro para que podamos ver lo que estamos haciendo. Lo hacemos un poquito más pequeño, lo hacemos para abajo, por ahí más o menos. Lo bloqueamos, lo bloqueamos y luego ponemos otra vez el color naranja sexy, por ahí más o menos, de color naranja. ¡Ay! Ahí está. Ah, por ahí. Bien, sí, después de esto chicos, la volvemos a duplicar, lo subimos un poquito y vamos a poner de color de atrás, de este, que es color como naranjita, ahí más o menos. Así, ahí está bien. Bien, y ahora lo que vamos a hacer chicos, fíjense bien, vamos a poner lo que es este óvalo, lo rotamos, lo hacemos un poco más, ¡ay! ¡ay! Un poco más grande, más o menos que quede centrado, por aquí, luego aquí, un poquito más grande. Pero, ¿qué creen chicos? Este que tenemos atrás, vamos a volverlo a duplicar, lo ponemos abajo del que teníamos, lo hacemos un poquito más grande, un poquito, ahí más o menos, lo ponemos de color negro. Miren, se ve mejor, ¿no? Ahí, sí, se ve mucho mejor, muchísimo mejor. Muy bien, entonces estamos con la carita de Kenny, vamos a ponerlo de color carne, carne, vamos a extenderlo un poquito más, les dije que este Kenny iba a ser especial y así iba a ser chicos, lo promete desde deuda. Ahí está, muy bien, está ahí. ¡Ay! Ahí va lo bonito. Vamos a ponerle sus ojos con el círculo. Lo volteamos un poquito, lo hacemos un poquito más como tipo óvalo, así lo ponemos. Ahí, sí, ahí está bien. Después de esto, vamos a duplicar y lo invertimos en espejo, que no sé por qué no utilicé la herramienta de atrás, debía haberlo hecho. Ahí más o menos. Creo que están un poquito más grandes los ojos, ¿verdad? No, deben de ser un poquito más para acá. Este por aquí, más o menos. Sí, más o menos ahí está bien. Después ponemos el círculo. ¡Ay! Pero hay que bloquear esto, porque si no se nos van a mover. Ponemos un círculo y lo ponemos en color negro. Lo hacen chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Chicata, chacatato. Ahí más o menos. Creo que va a ser un poquito más grande. Entonces es lo que vamos a ver. Sí, o sea, un poquito grande. Lo hacen más chiquito, chicos. Ahí lo dejan. Lo bloquean. La duplican. Y tratan de llevársela para acá. Ahí está. ¡Ay! Ahí está. A ver. Sí, ahí está más o menos. Después, chicos, vamos a agarrar lo que es este elemento. Sí, claro. Este elemento que no encuentro. Lo que es la sonrisa, como yo le digo. ¡Ugh! ¿Dónde está? Se esconde de mí. Aquí está, chicos. La ponen de color negro. La rotan. La hacen un poco más... ¡Ay! Más pequeño. Lo bajan. De ahí lo dejan. Después, chicos, de esto, vamos a agarrar lo que es esta herramienta. ¡Ay! Ahí ya hacía dos. Ahí está. Esta la ponen de color amarillo pollo. Bueno, amarillo como naranja. Creo que va a ser este. Porque no encuentro su color de cabello. Este. Sí. Sí, no importa. Lo ponemos así. Así. Lo hacemos un poquito más pequeño. De aquí ya empiezan a ser un poquito más pequeño. ¡Ah! Ándale. Ahí. La duplican. Me despejo. Y con cuidadito la pasan para el otro lado. Así. Miren cómo va quedando. Después de esto, también lo duplican, chicos. Y lo ponen por aquí, más o menos. Y lo van haciendo pequeño. Ahí. Sí, más o menos. Y como está demasiado pequeño, no se va a poder agarrar. No van a poder duplicar. Entonces vamos a tener que hacerlo desde cero. Bueno, este. Se ve un poquito más grande. Lo rotan. Y lo hacen más pequeño, chicos. Para que sea su cabello. Ya ven que ni nunca se le veía el rostro. Pues aquí lo tenemos con el rostro. Ahí. Ahí quedó un poquito afuera. Entonces hay que ver cómo lo podemos modificar. Ahí. Ahí. Ahí más o menos, chicos. ¿Cómo ven? Me gusta. Sí, me gusta. Ya después nos falta lo que es este. Donde se cierra su gorrita. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este palito. Lo ponen en negro. En negro. Y lo ponen aquí abajo. Bueno, primero lo hacen pequeño. Y luego lo ponemos abajo. Rotándolo un poquito. Lo acomodamos más o menos donde va. Un poquito más pequeño. Ahí está. A ver. Sí, ahí está. Lo duplican. Lo rotan. Ahí. Después ponemos este. Bueno, este lo duplicamos. Aquí más o menos así. Y como siempre no se va a poder agarrar. Entonces voy a tener que hacerlo desde aquí. Así, chicos. Lo hacemos. Ahí más o menos. Ahí está su jalito. Y ahí está Kenny. Lo guardan. Y lo salvan. Para usarlo. Y bueno, chicos. Este fue Kenny al descubierto. Espero que les haya gustado. Por favor, regálenme un comentario. Un pulgar arriba. Y comenten cómo se ve su Kenny. A ver si les gustó realmente. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Soy Gaby. Y me despido con un gran beso. Nos vemos al próximo domingo de emblemas. Y me despido con un gran beso.